Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Él nos amó primero Deuteronomio capítulo 10 y versículo 12 Ya lo leímos una ocasión, explicamos la primera parte Vamos ahora a la segunda parte, dice Ahora pues Israel que pide Jehová de ti, sino que temas a Jehová tu Dios Que andes en todos sus caminos Y viene esta parte importante Y que lo ames Y que lo ames ¿Cuáles son las razones por las cuales debemos amarlo? Hay una interminable lista Es más, cada ser humano al comprender la dimensión de lo que Dios hace por nosotros Debe tener una lista interminable por los motivos por los cuales agradecer a Dios Sin embargo, vamos a compartir algunos versículos del libro de Deuteronomio Para ampliar un poco más el concepto Y ver realmente por qué tenemos que amar a Dios primero Deuteronomio 4.37 Dice Y por cuanto Él amó a tus padres Ah, Él está diciendo Deben amar a Dios porque antes que ustedes decidan amar a Dios Él primero amó a tus padres Por supuesto también Él ama a los presentes Entonces Se deja en claro Que quien nos ama primero es Dios Deuteronomio capítulo 7, versículo 7, 8 Y también el versículo 13 Voy a resumirlo Dice No por ser vosotros más que todos los pueblos Os ha querido Jehová y os ha escogido Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos Y luego dice Si no por cuanto Jehová os amó Antes que el pueblo en realidad marchara Fuera libre, fuera declarado especial Dios ya los amaba Otro texto Deuteronomio capítulo 10 y versículo 15 Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos Recuerden que aquí está hablando Un líder al pueblo Y les está recordando Que el amor que Dios tiene para ese pueblo presente Ya se lo manifestó, ya se lo evidenció, ya se lo mostró Ya validó esa declaración con los padres en el pasado Deuteronomio capítulo 23, versículo 5 Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam Y Jehová tu Dios Esto me impacta Te convirtió la maldición en bendición ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios te amaba Recuerden esa escena cuando hay alguien interesado Y contrata los servicios de alguien Que de paso era un miembro del pueblo de Dios Y por eso fue contratado Para que viniera y diera maldiciones al pueblo de Israel Sabiendo que si él maldecía al pueblo de Israel Esas maldiciones iban a caer sobre el pueblo de Israel Pero el texto aquí declara Que más bien esas maldiciones Dios las convirtió en bendiciones La causa, la razón Simplemente porque Dios amaba a ese pueblo Amaba a esas personas Dios nos ama primero Por eso nosotros tenemos que amarlo con todo el corazón Y también devolver corresponder eso Pero si hay algo que el hombre no puede decir es Yo amé a Dios primero No, porque él nos ha amado desde la fundación del mundo Y aún antes de nacer cada ser humano Ya él nos ama El salmista dice que ya Dios tiene un libro Donde está cada día de nuestra vida Porque Dios nos ama desde antes de nacer ¿Qué tal si le agradeces al Señor y le dices Gracias Señor Gracias Dios por amarme Desde mucho tiempo atrás Por amarme primero Y por eso yo correspondo en amarte Que así sea Soy Ebre Roblero Recuerda Hoy es el día de tu salvación Que así sea Gracias por ver el video.